Es que no es amor, que es una locura Que pierdo la razón y la compostura Que no hay explicación para tantos males Que de tu corazón yo tengo la clave Sabes, pa' tu dolor yo tengo la cura Un suave movimiento pa' tu cintura Deja el remordimiento atrás que no ayuda Y mira como sube la temperatura Tengo el secreto y tu boca lo sabe Tengo la clave que todo lo abre Tu movimiento no está enloqueciendo Ahora no digas que no, que no Baila conmigo hasta que sobre la ropa Mi cuerpo el veneno que rosa tu boca Si estoy contigo mejor dame otra copa Tu piel es testigo y la noche es boca Tengo el secreto y tu boca lo sabe Tengo la clave que todo lo abre ¡Oh, mi miedo me está enloqueciendo! ¡Ahora no digas que no, que no! No me digas que no, no me digas que no, no puedo contenerte, no me digas que no, no me digas que no, no puedo contenerte, no me digas que no, no puedo contenerte, no me digas que no, no me digas que no, no sé que por mí te mueres. Tengo el secreto y tu boca lo sabe, tengo la llave que todo lo abre, tu movimiento no está enloqueciendo, ahora no digas que no, que no, no tengo el secreto y tu boca lo sabe, tengo la llave que todo lo abre, tu movimiento no está enloqueciendo, ahora no digas que no, que no, 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 no Gracias por ver el video.